Súper emocionada, súper contenta porque vamos a entrevistar a alguien más porque queremos llenar el teatro, queremos irnos a divertir y bueno, nada más chéquense el título de esta obra de teatro que está increíble, fenomenal y ahorita les digo quién vamos a entrevistar el día de hoy. La palabra prohibida, a ver piensen, 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 no les voy a decir ahorita, díganme cuál es su palabra prohibida, cuál es la palabra prohibida que no podían decir en su casa, que no podían decir en la escuela, que si lo dices en la calle, en el camión, en el restaurante, todo el mundo te volteaba así como, ¿por qué dijiste esa palabra? No, esa palabra es prohibida, piensen, piensen cuál es esa palabra, ahorita se las vamos a decir con pretexto de invitarlos al teatro, vamos a invitarlos a ver justo esta obra que se llama La Palabra Prohibida, es un musical de Lavas Teatro y para eso vamos a entrevistar, bueno, a una artista, que ya nos va a contar de su premio que ganó en Lavas, es actor, periodista, conductor mexicano, deben de seguirlo en todas sus redes, tiene su canal de YouTube, TikTok, bueno, hace de todo, doblaje, está increíble y quiero que nos platique justo de qué se trata esta obra, está súper emocionante y vengan, escríbanos, escríbanos y díganos cuál es su palabra prohibida, la que no se puede decir en la casa, la que no se puede decir con tu pareja o la que no le puedes decir a tus papás, porque es la palabra prohibida, a ver, vamos a mandarle la invitación, estoy buscando a Carlos Sagón, hablamos un poquito en la anterior, pero lo que entra a esta entrevista, quiero pedirles que por favor compartan el link de esta entrevista que se va a quedar grabada en todas sus redes, Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, en sus grupos, lo que quieran, para que la gente vaya al centro a ver esta obra tan divertida, ¿cómo estás Carlos? Hola, hola, buenas noches, muy contento, emocionado de estar aquí contigo, gracias por la invitación. Oye, pues al contrario, yo me he visto de manteles largos por tenerte aquí, por favor, cuéntanos todo lo que haces, eres un profesional, tienes un talento en el doblaje, ya te dieron un premio, quiero primero que te presentes tú para que sepan con quién estamos hablando. Muchas gracias, bueno, yo soy Carlos, un saludo a todos, soy actor, especializado en el mundo de la voz, o sea, hemos hecho de todo un poquito, teatro, tele, publicidad, este, pero mi fuerte es el mundo de la voz, la locución, el doblaje, en doblaje, bueno, sí estamos muy metidos desde la parte de actuación, ya un muy buen rato para proyectos live action, animados y demás, soy periodista también, bueno, estudié comunicación con especialidad en periodismo, tengo mi canal de entrevistas a diferentes personalidades del entretenimiento, porque yo creo, como tú, que tenemos que hablar de arte, ¿no? Tenemos que hablar de arte que nos hace mucha falta, yo creo que si realmente habláramos de arte como se debe, este mundo sería mejor, entonces, pues hablamos un poquito de arte, y pues es un poco lo que hacemos a grandes rasgos, me gusta escribir, me gusta mucho contar historias, me gusta transmitir mensajes, me gusta inspirar, creo que eso, me gusta comunicar, entonces, buscar todas las maneras y plataformas posibles para hacerlo siempre es algo que me interesa y me apasiona muchísimo. Oye, pues es tu época, ¿eh? O sea, no pudiste nacer en otra época más que en esta, en la que las redes son rapidísimas y te pueden ver en cualquier parte del mundo. Así es, y ¿sabes qué? Son bien volátiles, ¿no? Y yo creo que sí, las redes, está padrísimo que te puedas dar a conocer y compartir mensajes y ahora ser prosumers, ¿no? Ser consumidores, pero también productores de información, pero eso también tiene una responsabilidad muy fuerte que a veces nos tomamos a la ligera, entonces yo, yo se abogo porque no se haga famosa gente que no lo merece, porque, porque tristemente ahora hacernos famosos es bien fácil y no, y no decir que algunas personas sean más candidatas u otras, pero de repente nos concentramos tanto en dar foco a gente que arriesga sus vidas o que, o que, o que pone mensajes de responsabilidad o mensajes banales que no nos suman o nos aportan, yo creo que tenemos que prestar atención a gente que se prepara, y eso aplica para el arte, para las redes sociales y para todo. Ahora vemos a mucha gente que de repente sube un video a TikTok bailando, y qué padre, ¿no? Pero al rato ya se dicen bailarines, y hay que respetar la industria del baile, como hay que respetar la música, como hay que respetar la actuación, y como hay que respetar la creación de contenido, porque son trabajos, son disciplinas, y hay que buscar que esta herramienta sea útil, más que contraproducente. O sea que si al ratito me hago un sándwich y unas quesadillas, yo voy a decir que soy una chef profesional. Exactamente, ¿no? Imagínate, o sea, y mañana nosotros somos dobles de riesgo, ¿no? Y entonces inspiramos a gente a que se aviente de edificios, y bueno, que te digo, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado importante, porque no sabemos en qué momento alguien nos va a ver, y eso se vuelve un arma de doble filo importante. Completamente. María Trudy, que es amiga mía y que acaba de entrar a la entrevista, le quiero recordar que estamos aquí para hablar de una obra que está increíble, que se llama La Palabra Prohibida, y que esta entrevista se queda grabada. Entonces nos ayuden a compartirla en todas, todas, todas sus redes. Y a ver, Carlos, dinos cuál es tu palabra prohibida, o cuál era tu palabra prohibida en tu casa, con tu novia. A ver, cuéntanos. Para mí siempre la palabra prohibida en casa siempre fue miedo, porque mi mamá siempre nos enseñó que no podíamos tener miedo, no por el hecho de no sentirlo, sino por dejar que te consuma. Y creo que eso es bien importante, porque hoy el mundo necesita gente valiente, necesita gente que se atreva a hacer las cosas. Ahora que cada vez hay más competencia y que nos ponen la cosa más difícil, necesitamos no tener miedo. Y para mí, en mi filosofía, la palabra prohibida es atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, hijo, regresamos y regresamos y regresamos, y nos tocan golpes de repente fuertes, retos de vida importantes, ¿no? Pero no podemos ir atrás, ni para tomar vuelo. Entonces, creo que está bien de repente que miremos hacia atrás, ¿no? Para ver todo lo que vivimos y todo lo que aprendimos de ello, de lo bueno, de lo malo, de lo bello y de lo feo, ¿no? Pero de aquí para el real, porque la vida no se detiene. Entonces, a mí me gusta pensar que la vida es un tren. Y no se va a detener porque tú estés triste o estés deprimido o estés lidiando con algo o enfrentando una crisis. El tren no va a decir, ay, pobrecito, lo espero tanto. Se va. Entonces, pues a veces en pedacitos, pero hay que continuar. Y solitos nos vamos a reconstruir. Sí lo creo. Entonces, pues para mí esa es la palabra prohibida. Y sin miedo. Eso está increíble. Pero ahora cuéntanos, por favor, invítanos esta obra que se ve que está, bueno, te atacas de la risa porque sí, sí es una palabra prohibida que todos tuvimos en algún momento de nuestra vida y que muchos tendrán y seguirán teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué sexo es la palabra prohibida? Cuéntame. Porque nos da miedo hablar de eso otra vez y no debería. O sea, yo creo que sexo es la palabra prohibida, que no debería ser una palabra prohibida. Porque es natural, porque lo has hecho tú, porque lo he hecho yo, porque todos nosotros, y si no lo hemos hecho en el sentido de relaciones sexuales, sí lo hemos hecho en el sentido de hacernos preguntas, de cuestionarnos, de preguntarle a nuestros papás cómo nacen los bebés, de preguntar por qué me gusta lo que me gusta, por qué me atrae esto, por qué esto me espanta, ¿no? Porque a esto digo que sí y a esto digo que no. Y son preguntas que no solo son naturales, sino además son necesarias. ¿Por qué le vamos a tener miedo a hablar de algo que tiene que ver con nuestra biología? ¿Por qué nos vamos a incomodar por algo que otras especies hacen como comer o como tomar agua? Entonces, creo que es importante hablar de estos temas. Y tristemente son un tabú. Y quien diga que la sociedad de hoy ya no es un tabú, realmente no está viendo el panorama completo. Claro que es un tabú. Sí estamos más abiertos de repente, a veces somos más cínicos de lo que deberíamos, pero todavía sigue siendo un tabú. Tan es así que sigue causando controversia. Entonces, creo que es necesario que haya un proyecto donde nos atrevamos a hablar de eso de una manera bonita, de una manera natural, de una manera orgánica, y haciéndolo a través del arte, de la actuación, de la música, del baile, de la comedia. ¡Qué padre, ¿no? El otro día leí una publicación que decía que no hay mayor triunfo que poderse reír de nuestras situaciones de la vida cotidiana. Entonces, pues sí, pues sí, está padrísimo hacer comedia de eso y hacerle entender a la gente que no debe ser un tabú. Si nosotros, cuando el público vaya a ver esta obra, logramos hacer que se sientan más cómodos hablando de esto, o decir, ¿sabes qué? No me atreví a decirlo, pero ahora quien lo vi en la escena, a mí también me pasó, ya la hicimos. Eso es lo que creo. Completamente, porque justo hay un miedo, hay un no, ¿cómo le voy a decir a mi hija? Que esa mala información provoca un daño terrible en todos, en los que ya son adultos, en los adolescentes, porque vienen los embarazos, vienen las enfermedades de transmisión sexual, vienen tantas cosas que no podemos negarlo. Pero qué mejor que con esta obra, la palabra prohibida, con teatro, con música. Cuéntanos, ¿cómo es este montaje? ¿Cuántas personas están trabajando? Cuéntanos. Mira, es una producción muy emocionante, porque se siente muy familiar, porque se siente muy amena, ¿no? Somos relativamente pocos, si nos vamos a hablar de producciones de grandes empresas y de grandes conglomerados, donde son equipos de cientos de personas, aquí somos, no quiero decir que pocas personas, yo creo que somos muchos corazones, así me gusta verlo. Entonces, son siete actores en escena, más cinco ensambles, yo soy parte del ensamble de la obra. Son dos swings, ¿no? Y tenemos al equipo, al director y productor, al director Rupo Kada, al director coreográfico, y pues pianistas, dos personas de staff, y espero no estarme brincando a nadie, ¿verdad? Pero bueno, gente de redes sociales, gente de RP y demás, pero somos poquitos, y ¿sabes qué? Como en el sexo, o sea, poquitos y de certeza está más rico. Entonces, pues me gusta que sea un equipo así, porque nos permite conocernos, y nos permite conocernos y nos permite sumarnos a la vida de los demás. Y qué padre estar en un proyecto donde nadie es ajeno a nadie, ¿sabes? Y está increíble que te sigan en tus redes, es, dinos si la compañía, la obra tiene redes, para que todos nos pongan cuál es su palabra prohibida en la actualidad, y cuál puede cambiar en la infancia. Cuéntanos, ¿cuál es su red? Fíjate que estamos en Instagram, es donde estamos más, más fuertes, como arroba la palabra prohibida guión bajo oficial, y me gusta mucho, déjame te cuento que algo que se busca mucho en esta obra, y que creo que está muy bien logrado, es que los personajes, literalmente se llaman, fulano, sutano, perengano, el primo, el primo de un amigo. Y sabes que no solo resulta ser algo muy interesante y muy peculiar, pero además es algo real, porque eso representa que fulano puede ser quien sea, que perengano puede ser quien sea, es una obra que te permite que te identifiques. Entonces, a todo esto con que quiero llegar con lo de las redes sociales, estamos logrando en esta ocasión que sean los personajes los que hablen, para que veas a los personajes fuera del escenario también. Me interesa, sí, que conozcas a los actores, y que nos conozcas a nosotros como artistas, pero también me interesa que vivas un día en la vida de perengano, que vivas un día en la vida de sutano, porque tú puedes ser perengano, o tú puedes ser sutano, o puedes tener un poquito de todos. El primo de un amigo. ¿Cuántas veces no hemos sido el primo de un amigo? Todos hemos sido el primo de un amigo alguna vez. Entonces, los personajes han tomado la cuenta de repente, hemos organizado estas dinámicas muy interesantes, en la que hace un par de días perengano tomó la cuenta, y entonces ves cómo perengano se prepara para ir al cine. Mañana sutano toma la cuenta, y pues te digo, es una cosa muy humana. Entonces, en Instagram, estamos como arroba la palabra prohibida guión bajo oficial, y estamos abriendo también nuestras cuentas de Twitter y TikTok. Pues, ¿por qué hay que estar en onda con la chaviza, no? Básicamente. Entonces, en TikTok, déjame te corroboro el usuario para no errarle a... Pero según usamos como palabra prohibida oficial, y en Twitter como palabra guión bajo musical. Y si no, que te busquen, que te pregunten, y no importa. Joseph Kogan 13, hola, ¿cómo estás? Dice que la dejamos meter en vivo, pero ¿qué crees? Es que estamos súper picados aquí, platicando de esta obra, y pues todos queremos conocer más de Carlos Aragord, que pregunta, ¿cuáles son los doblajes que has hecho? Y tu premio, cuéntanos, qué orgullo, qué felicidad. Estuvo muy emocionante, nada más corroborando, si me saqué un 10, que producción me dé un aumento, porque sí dije, las redes bien palabra prohibida guión bajo oficial, en TikTok también. Y pues sí, ayer tuvimos nuestro premio, se causó ahí un poco de polémica en el elenco, ¿no? Porque estábamos un poco a marchas forzadas, ya en los últimos ensayos, incorporando utilería, vestuario, iluminación, música, todo, entonces la palabra previo como que nos espantaba un poquito, ¿no? Y de repente, pues decidimos llamarlo mejor ensayo general con público, que para el caso es lo mismo, pero tuvimos esta oportunidad de tener esta cercanía con nuestros amigos y familiares, y probar la obra, y que la conocieran de primera vez, y ver cómo funcionan los chistes, y sobre todo cómo funciona la conexión con la gente, y afortunadamente nos fue mejor de lo que esperábamos, tuvimos una muy buena recepción por parte de la gente, y a nosotros como equipo nos motivó más a dar el 100, ya sabes, a dedicar este fin de semana, a pulir esas, echarle aceite a esas partecitas que falta echarles aceite, y pues con todo empezar en el estreno, que es el 19 de abril, y pues vaya, estamos sumamente emocionados, veo la cara de mis compañeros, de mis amigos, sumamente emocionados todos, ansiosos, yo estoy así casi casi contando los días para el estreno, entonces el previo fue una cosa muy muy emocionante, y respecto al doblaje, lo que comentabas, hemos hecho participaciones en doblaje live action, en doblaje animado, en doblaje, bueno no se le llama doblaje, pero localización, que es ponerle voz a videojuegos, también, este, actuación de voz también, que no es lo mismo que doblaje, actuación de voz es cuando se graba de primera vez, y doblaje es cuando se hace una sustitución de un idioma por otro, y justo el premio Labatt, llegó por la miniserie Clickbait, que es una miniserie en Netflix, y es muy interesante, porque lo organiza Voice Masters, que es este conglomerado de profesionales de la voz, yo diría que el más grande, y el más importante que hay en habla hispana, con gente de toda América Latina, y que tienen vínculos con organizaciones de locutores, y actores de doblaje en diferentes países, y pues resulta que ahí los profesionales de la voz, postulan sus trabajos, y de ahí agarran los mejorcitos, de acuerdo a un comité seleccionador, y agarran un par de nominados, en mi caso, yo no me postulé, yo ni siquiera sabía que eso existía, entonces, fue mi directora, Yadira a Edo, que me postuló, porque le gustó mi trabajo, y de ahí cae la nominación, a revelación en doblaje live action, y cae la nominación también a mejor cuenta de TikTok, dedicada al doblaje, y pues yo dije, bueno, pues mis compañeros, los siento con mucho callo, en el mundo de la locución, estaban empezando en doblaje, pero ya traían una escuela enorme en locución, entonces yo dije, ¡Chin! A ver qué tal nos va, y corte a ganamos, fue una cosa muy emocionante, y también muy motivadora, ¿no? Y gracias por compartirlo, para que todos sepan, que bueno, que sí se puede lograr los sueños, los deseos que uno quiere, y que por favor, por favor, yo se los pido, vayan al teatro, a ver la palabra prohibida, y paguen su boleto, porque ya nos está diciendo, cuántas personas trabajan detrás, y nos falta hablar de los de taquilla, los que piden el teatro, los que dicen el teatro, muchísima gente, así que, si se gastan su dinero en otras cosas, vayan y paguen el trabajo profesional de las personas, les voy a decir que están en el Teatro Sogem, Wilberto Cantón, en la calle José María Velasco 59, los miércoles a las ocho y media, del 19 de abril al 7 de junio, también, al 14 de junio, perdón, al 14 de junio, al 14 de junio, así es, ya están los boletos a la venta, amigos, es un trabajo, sobre todo, sabes que, yo había sentido mucho, últimamente, en ciertas producciones, no, no se trata de atacarme y de ameritar a nadie, ni mucho menos, pero, un teatro masificado, un teatro de mucho, donde a veces se siente ya, burocrático, donde a veces se siente ya, robotizado, y a mí lo que más me apasionó de este proyecto, desde el día uno, desde el día del primer filtro de audiciones, es que lo sentí como algo genuino, donde yo vi la pasión de los miembros ahí presentes, de, por supuesto, de Layo Mendoza, director y productor de la obra, de Paco, que es nuestro director vocal, Alex, nuestro coreógrafo, y eso fue lo que más nos gustó, que nos contagió, entonces, nosotros hemos aprendido como artistas, mucho de los personajes, y mucho de las situaciones, a mí me ha ayudado, a mí me tocó, por vivencias personales, empezar justo una relación a la par de la obra, y poder ir contando esta historia, a mí me ayudó, y me motivó a entender muchísimas cosas, hay una línea que a mí me encanta, en una de las canciones, y la línea dice, anunciando que es posible empezar de nuevo, ¡qué bonito! ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, pues el corazón roto alguna vez, o alguna experiencia fuerte, con respecto al sexo, o con respecto al amor, y qué padre es darnos la oportunidad, de empezar de nuevo, entonces, como mi historia, hay otras 15, dentro del, del, del elenco, de, de gente que tiene su propia historia, y que a través de esta obra, por un lado encontraron paz, por otro lado encontraron una sanación, y también encontraron una manera, de contagiar esa pasión, que vimos en los, en las personas detrás de este proyecto, y ahora nosotros, tratar de, de contagiárselo, a la audiencia, entonces, vale la pena, es un teatro auténtico, es un teatro genuino, donde más allá de buscar, que todo esté hiper brilloso, y que, no falte un solo, ya sabes, una sola cosa, para hacer la producción, ultra perfecta, donde todos se tienen que parar, en cierto punto, y pararse en cierta posición, y acomodarse, y que todo sea, donde todo se sienta, lo más real posible, porque el día de mañana, pero en la no puede ser tú, en la no puede ser tú, o las chicas también, Jacqueline, Jocelyn y Jennifer, que son nuestros personajes femeninos, podría ser cualquiera de las chicas, en la audiencia, tenemos y somos conscientes, de esa responsabilidad, y de esa, de esa historia, que estamos contando, y el deseo, que tenemos todos, yo creo, es que podamos entender, que el sexo, no tiene que ser un tabu, para nada, en ningún país, en ninguna época, y para nadie, ahora, por ejemplo, pues ya me encanta, que los niños, en la escuela, ya ni siquiera, se definen, tan claramente, como Jairo, niño, niña, es así, a ver, espera tantito, ¿no? Espérate, a que tú elijas, qué quieres ser, qué quieres hacer, con tu cuerpo, con tu sexualidad, y pues en ese estamos, en este camino, por eso, es que me parece, que la obra, es súper actual, que el tema, es súper presente, y que todos, deberíamos de verlos, en el teatro, invítanos, y acuer, y recuérdanos, el lugar, el horario, claro que sí, amigos, vamos a estar, en el teatro, Saugén Wilberto Cantón, en el sur, de la Ciudad de México, los días, miércoles, a las ocho y media, de la noche, empezando por este, 19 de abril, que es nuestro estreno, los boletos, ya están disponibles, en Ticketmaster, para que vayan, y sí, es una obra, real, es una obra, que toca este tema, tan tabú, que no debería de serlo, y hablamos, de muchas cosas, hablamos de, las relaciones sexuales, hablamos de las orientaciones, sexuales también, el respeto, a las orientaciones sexuales, el embarazo adolescente, los tipos de relaciones, que puede haber, los tipos de parejas, la manera, de conciliar problemas, o de enfrentar problemas, con otras personas, pero también, con nosotros mismos, y nuestros propios, dilemas personales, aprender, que todos podemos ser, fulano, sultano, perengano, primo, Jocelyn, Jacqueline, o un poquito de todos, porque todos, en algún momento, lo hemos sido, hace rato, dije una frase, y creo que es, que es muy cierta, yo creo que hay dos tipos, de personas, los que dicen, que se identifican, con esta obra, y los que mienten, diciendo que no, porque todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido, entonces, vayan a ver la palabra prohibida, y, y, dejemos que el sexo, deje de ser una palabra prohibida, completamente, comuniquemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, también, qué importante, es que un amigo, tenga una duda, y tú poder, con toda la confianza, contarle, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, desde lo que has probado, desde lo que has experimentado, cómo poder ayudarlos, y guiarlos, ¿qué ha sido para ti, el momento más divertido, vergonzoso, complicado, de la obra? Cuéntanos, una experiencia, que te haya pasado, que digas, ¡ay, qué pena! Fíjate, que, me siento la persona más inútil del mundo, cuando platico esto, pero, hay un chiste, que está escrito en la obra, no lo voy a spoilear, pero, está obvio, o sea, es la cosa más fácil de entender, de la vida, y, no lo digo yo, pero el chiste tiene que ver, con un personaje que hago yo, y entonces, lo escuché mil veces, en los ensayos, mil, o sea, lo leí, lo escuché mil veces, y yo no había entendido, el porqué del chiste, no, 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 no había entendido que era una broma, no entendí el contexto, y en el último ensayo, literal, estábamos, haciendo la escena, me toca salir a escena, y escucho el diálogo, y de repente, es el típico, ya le entendí, y que me empecé a reír, y todo el mundo, se me quedó viendo, así con cara de, ¿qué hace? O sea, yo a media escena, empecé a reír, porque no había entendido el chiste, y ahora que lo veo en perspectiva, o sea, compañero, regresa a la primaria, y lectura de comprensión, estaba obvio el chiste, o sea, no ha habido otro ser humano, haciendo esta obra, o viéndola, que no le haya entendido el chiste, entonces, un momento muy vergonzoso, pero como esa, como esa, esos furcios, ¿no? Hemos tenido todos, en algún momento, la obra funciona con, con escenografía de cubos, y prismas de colores, que de repente, tenemos que sacar, que meter, que cambiar de lugar, y de posición, y si uno no tiene conciencia espacial, ¿qué cosa tan complica? Y entonces, tienes el cubo enfrente, ¿no? Y entonces, dices, ¿cómo lo tengo que girar, o acomodar, o voltear, o acomodar, para que quede, viendo al público, las caras que tienen que quedar? Y entonces, lo analizas, ¿no? Y ya, lo analizas, empieza a salir el humo de la cabeza, entonces, lo acomodas, y se oye el director, lo pusiste mal, lo vuelves a mover, no, sigue mal, vuelves a mover, no, sigue, entonces, se termina parando el productor, acomoda el cubo, como esas nos han pasado a todos, pero, ¿sabes? Eso también nos ha permitido conocernos más, reírnos de, de los demás en un plan buena onda, y reírnos de nosotros mismos también, y, y tener la apertura de platicarlo aquí, ¿no? Porque otra vez, tampoco es un tema tabú, de repente, no entender un chiste que todo el mundo sí entiende, ¿no? Ese ha sido un momento muy divertido, y así ha sido el montaje en general, ¿sabes? Muy divertido, muy hogareño, muy familiar, muy rico, donde no, no se ha visto una batalla de egos, donde no se ha visto un, un yo quiero brillar más, donde hemos estado abiertos a, a escuchar los comentarios, y, 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 pues, los cambios que nos hace producción, y también producción estar abierto a las sugerencias de nosotros, ¿no? Y a las peticiones del elenco, entonces, ha sido un constante pimponeo de opiniones, de puntos de vista, de, de diálogo, y esa es la base, ¿no? Tanto para entender, para hacer un trabajo, en, en equipo, como para hacer una obra, como para hablar de sexo, ¿no? La base es un diálogo, que funcione, con, con acción y reacción, y así ha sido esta producción. Y es un principio básico, ¿no? El respeto a todos los demás, y el divertirse. Se siente completamente que para ti la emoción de, ya quiero estrenar, es decir, ya absoluta, que vas a ver a tus amigos, que son tu familia, que te van a arropar, porque no es una competencia, sino entre todos están haciendo que esta obra de teatro, este musical, sea un espectáculo, para que se lleven las personas en el corazón. Pues así, despírate de esta entrevista, por favor, dinos por qué tenemos que irlo a ver en el teatro, cuánto dura la temporada, dónde se compren los boletos. Claro que sí. Tienen que ir a ver esta obra, amigos, porque es necesaria. Tienen que ir a ver esta obra, porque es ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tienen que ir a ver teatro, o sea, punto. Más allá de la obra, necesitamos llenar nuestra vida y nuestros corazones de arte. El mundo lo necesita, el mundo lo está pidiendo a gritos, y hacer arte hecho con el corazón, no arte fabricado, sino arte genuino. Entonces, vayan al teatro, y vayan a ver la palabra prohibida, porque necesitamos hablar de sexo, porque necesitamos que esto deje de ser un tabú. Necesitamos que ustedes escuchen estas historias, y digan, ¿sabes qué? Sí soy, sí fui, sí me pasó, y que el día de mañana puedas ir con tus papás, con tu pareja, o con tu novio, seas una persona heterosexual, homosexual, lo que sea, que tengas la apertura de decir, este soy yo, y tan tan. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en la compañía nos pasa que hay parejas de todo tipo, hay parejas heterosexuales, hay parejas homosexuales, hay personas de diferentes orientaciones sexuales, y eso jamás fue un cuestionamiento dentro de la compañía. Jamás. Se tocó con el tema más normal del mundo, así de, oye, ¿tú tienes novia? No, tengo novio. Ah, qué padre. Así debería de ser siempre. Y con eso, igual hablar de sexo, igual hablar de nuestra primera vez, igual hablar con nuestros papás, igual tener la plática con nuestros papás. ¿Por qué seguirnos incomodando de algo que todos nosotros hacemos, y que disfrutamos, y que es natural, y que es necesario? Entonces, la palabra prohibida se avienta a hablar de esos temas que a lo mejor nosotros, como actores, tampoco nos atrevíamos a hablar de cara a cara. Y ahora hacerlo a través del arte, hacerlo a través de la comedia, y hacerlo de una manera familiar. La obra está pensada para gente de 13 años en adelante, entonces, porque es la época donde nos empieza a despertar esta cosquillita, ¿no? Y esta hormona, y decía hace rato un compañero, y es la época de ir a la página 64 del libro de Ciencias Naturales. Es normal, está padrísimo. Entonces, qué padre que yo pueda ir a ver esta obra con mis papás, o con mis abuelos, ¿no? Que aunque las épocas cambian, la sexualidad ha existido siempre. Y por algo estamos nosotros aquí. Entonces, por eso tienen que ir a ver la palabra prohibida, porque está hecho con el corazón, donde sí hablamos de sexo, de una manera en la que no incomoda, sino en la que a través de la risa, del llanto, de los sentimientos, de las emociones, y de la música, también, tenemos un pianista maravilloso, este, contamos esta historia. Entonces, Teatro Wilberto Cantón, amigos, estrenamos temporada el 19 de abril, o sea, el próximo miércoles, los boletos ya están en Ticketmaster, para que vayan a vernos, y la temporada termina el 14 de junio, que, o sea, acabamos de estar durante nueve miércoles, ahí, dando esta, esta maravillosa historia. Estamos emocionadísimos por nuestro estreno, y, pues nada, feliz de platicar de esta obra, gracias de verdad por el espacio para charlar, y pues ahí nos vemos, para descubrir la palabra prohibida. Allá nos vemos junto con Jessy C03, que dice que sí va a ir, y que nos vemos pronto, y muchas gracias, muchas gracias por permitirnos estar en tu espacio, invitarnos a esta obra, para que ya nos llenaste de adrenalina, y todos queremos ir a verla, y, este, y pues a todos los que apenas se están uniendo a la entrevista, pues, esta la pueden ver desde el principio, el link se va a quedar guardado en Instagram, y compártanla, para llenar el teatro, porque los artistas fueron los más, este, sacrificados en esta pandemia, y pues ya queremos regresar todos al teatro. Eso es todo, consumamos arte amigos, es necesario, y hablemos de secto que también es necesario, muchas gracias. Y piensen cuál es su palabra prohibida, y póngaselo en las redes de, eh, la palabra prohibida. Eso es todo, por ahí los esperamos, y nos vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro, gracias. Gracias.